La Cámara de la Cámara 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 Pero vamos, ¿tú entiendes una cosa? La discoteca de la hermana Está la competencia La metrópolis Ya está a la altura de una zapatilla No, callar Porque se están bajando mi efecto ¿Cuál era el yoga? No, se están bajando mi efecto Se están bajando la discoteca Por lo menos ¿Cómo va la...? ¿Eres como el lindo bingo? ¿Eres como ahí? ¿Eres como...? ¿Eres como...? Amplificador ¿Eres como bafle? ¿Eres como micófrono? ¿Eres como caule? ¿Cable la está bien? ¿Eres como...? Bueno, ¿Eremínese? ¿Eh? ¿Bafle o qué dire con...? ¿Bafle o cómo coño? ¿Con un capítulo? No, papá, coño, hasta 37 metros de medio cada uno ¡Ay, qué... ¡Niante, ya! ¡Túñemos yo que está mañana y tú ves! ¿Cuál va? Esa hueá bafle, Dios mío ¿ici employees? ¿Vas a la discoteca? No, te costúe tú Y salgan de bafle Pero por lo menos esta ¿Cuál es mi? ¿Cuál era la... ¿ijoși discoteca Oña la... ¿Hoy purún de 100 bafles? ¡Ay! ¿Cuál es este? ¡Va 떠� la bafle que la gente y la sabor que trae a ver? ¡Sal Trade! ¡Bylo! ¡Tantos bafles! ¿Cuánto meρεί nieto pero de atacar a la gente Así chatting ¿Y tú мі mí me temen enguñeche al vśo vento? la discoteca acuera yo la discoteca ya se ha ido ay cuajamanea de renegati yo van a ver con la discoteca acuera y burú ven muralla de bafles no 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 opea muralla de bafles eso es de difícil o sea tú echarla a gestar ellos van a la bafles a gestar ellos van a la y a pey en derece que iría con amplificador no no la discoteca ven y yo vamos a ir con sola fico no maravilla que está ahí la hermana pico recó la consola consolador no entiendo yo ni la consola de pico a la consola la consola aparatos guasú aparatos guasú no estás explicando pico recó mezcladora ah mezcladora albañil no no mezcladora de sonido o sea que recoges estas canales para mezclar sonido estas canales para mezclar sonido si porque cuando hay que modernizar la juventud de hoy ya es exigente seguro ah entonces ahí le vamos a ver y ya la no imitaron su tiempo en mala palantero y la discoteca ahora como cuando hay que la juventud y la pareja no se oye lo que y la música y la discoteca o cambia y la música la gente enganchado enganchado sin parar sin corte a por bloques de dividir por lo menos hemos inventado bloques de cachacar 45 minutos a ver es cambiar hemos inventado 45-50 minutos a ver a ver a ver para ellos o sea que hay un ejemplo que no entiende para ir a ver a ver la consola funciona ya supone eso por ejemplo donde la consola la consola no pero con ejemplo la consola la consola la amplificador el amplificador el amplificador el épico no vean con ejemplo antes no para eso no funcionamos tu idea de la consola la consola la amplificador entonces la 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 delante que vos si te imitan su 15 y 16 años de la la dj y pues andes 15 y 16 años no vea con a ver se va a de coge talas ese amigo que era la dj are con la animador are con el dj del enganche total el famoso querepo el dj pajero el dj teletubi el dj teletubi el dj animador el dj animador bebe se hay janziño todo don sale mía dira se que persona que javi eres cogin a la dj la o coleccion la música animador que tu o animar la animación exactamente entonces entonces eres cojana bebe pero pedi pedi jep para la japonais jina pedi jep para la música jep bueno primeramente vos se verá esa guerra se 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 va no pero puede usted donde está justo y va jep and con la consola no me interesa como hay de la de consola ni kv no me interesa la consola es para mezclar sonido y claro yo voy a ti de 12 canales ya en b jep ya tú ya tú sabes la consola con 1072 canales en 1072 no 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 bueno vea ya explica tandao vei eh no hay recoma para la encarpado cuera techo de luz si vei sale copa y si se habla de encarpado tu si se va pa la juventud de hoy vea compara si le come luz psicodélica es alrededor o vea vea pica pica a la gran siete esa mi opeza de rubio a pez en oje a ver si toda la hoja y pica donde va a pez es cambiando en boja de la hoja no entende a pez como habico mi bola loca mía baje bola loca perezco da revisa mía entende revisa se o ne o ne o ne o ne o ne la bola loca ve y cuando ve a pez 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 porque la humillante de la discoteca claro que si por lo menos una bola loca es imprescindible para una discoteca una bola loca que tú te hiciste por lo menos una bola loca de la discoteca bueno papi de la micrófono inalámbrico inalámbrico no sin cable o funcionada a pez inalámbrico era inalámbrico porque pez animador de discoteca ni donde ni del el pez pez a pez partida no ni más pez y la animador jas 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 jay jas 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 o en en la jas jac jas 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 mo a o ya agarrapar y sarambí o repetí o repetí o repetí o repetí veré eh como a ver señor eh eh vamos o la señor eh o repetí y Sanbí y Sanbí y Sanbí lo repetí o repito o te agarrapar a mi de añete eh entonces déjame ese el andapato y eco yo ahora no sé no sé no sé no sé no sé es necesario como a ver señor ese reactivに ya repetí ya repetí se ven repetí es o caldo ese reactiv eso va a haber pues yo es cuenterah jajajaja como a ver señor repetición de sonido discoteca moderna exclusivamente con la juventud para 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 la juventud en inglés Yo soy animador de discoteca. Se pinta animador allá. Pero va a animar lento. Ponla ensayo. Acuérdate de fiesta bailable. Se animata. No, no, pero te hay suposición. Entonces se anima. Se pinta animación. Pero va a tener una novela. Una novela. Pero no te hayo. Entonces se anima. No te hayan ensayo. Pero no te hayan ensayo. La novela desde aquí. La novela desde aquí. Hay que irse. Ahí tiene 15 años. Ponla la fiesta. Tanda la DJ. Dj con la colección. La música. ¿se lo recuerdo? Hello. Es sencillo eso. Sí, de Bebeleñe. Asego a Beñe en Bajo de Mojuguay y continúa. No, 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 no. Te palabras, Andela en Mojuguay. Ah, soy más. Añeñe, por un momento, entonces. Toma la música. Añeñe, por unirse la animación. Andela en Mojuguay, que era la DJ. Amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Este es el sonido súper especial y súper espectacular de las súper discotecas Iguana Fácula. Que dijo la mayor discoteca de todo el país. Por primera vez aquí en este hermoso local con una consola de 16 canales, de 24 canales de procedencia norteamericana marcanan... A la gracia, ¿tendés de 20 años me pude? Mamba, ¿eh? ¿Evi le gustaba? Ay, mamá, ¿eh? ¿Evi se la dejo a Llepona, eh? ¿Se la dejo a Llepona? 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 A la especialidad nerviosa, mamá. Sí, por eso es el día. Añeñe, ya apurarla, ya apurarla, ya apurarla. A la gente a Llepona, ¿eh? A la Buena. A la gente a Llepona, ¿eh? ¿Se la dejo a Llepona? Ya se la dejo a Llepona. Se la dejo a Llepona con facilidades de palabra. Bueno, ya se la dejo a Llepona, ¿eh? A la gente a Llepona, ¿eh? A la gente a Llepona, ¿eh? A la gente a Llepona, ¿eh? Ahora sí, por primera vez aquí en este hermoso local, las superdiscotecas, hay Guanafacto, el disco de la mayor discoteca de todo el país. Con una consola de 16 canales, 24 canales de procedencia norteamericana, marca Nandiberi con un escenario mega escenario de 97 centímetros cuadrados aquí está la super discoteca High One of a Q Disco un equipamiento totalmente americano, luces inteligentes aquí está para todos ustedes también el mago de la consola Mr. Abundio para todos ustedes ¡Hola Abundio! ¡Ya hay una metancia! ¡Ya hay un insulto! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡No entiendes! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no te ofrezco? ¿Cuándo es la de Jaiina? Jaiina, Mr. Jaiina ¡Señor de la Consola Jaiina! ¡Señor de la Consola! Ahora sí aquí está para todos ustedes el mago de la consola Mr. Abundio para todos ustedes ¡Control de sonido el sordo Michael Aniceto! ¡Y la animación súper espectacular de Joancinio Totorrené! ¡Opaimene! ¡Joancinio Iné! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Ahora sí chicas, muchachos ¡A ver! ¡A bailar sadicho! ¡A bailar sadicho! ¡Y aquí está para todos ustedes! ¡Para el efecto! ¡Aquí está la súper súper discoteca! ¡Súper súper súper! ¡Súper Pancho! ¡Súper Mercado! ¡Súper! ¡Jajajaja! 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 ¡A bailar sadicho! ¡A prepararse! ¡Chicos! ¡Muchachos! ¡A bailar sadicho! ¡Atención! ¡La juventud baila hoy con el sonido de la súper discoteca! ¡Jajajaja! ¡Disco! ¡La mayor discoteca de todo el país! ¡Atención! ¡Aquí está el sonido súper discoteca! ¡Pecca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Esta manera comienza! ¡Comienza... El super súper respetáculo! Y atención, atención que vienen llegando los éxitos, ¡y los éxitos aquí! ¡Aquí llegan de cara! ¡Bola! ¡Bola bola 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 bola! AQÍ outright en el mundo ¡Aquí estaremos bailando! ¡Empiezan a sonar! ¡A sonar los tambores! ¡BO пару informações! ¡Boi scan relaxing! ¡Atención! chicas, atención muchachos, llega el primer enganchado súper espectacular, desde Inglaterra llega este grupo sensacional, el grupo Yankee Pensil y este éxito Wenlof Gun, el amor, el amor huye huye, huye huye, huye primerísimo lugar primero en el ranking primero en el ranking según los cómputos ah, qué endero bye bye, bye, conlande, eco ya, ya, antes sí, eco mamá, ese billete es sin eco no, estáñando el cuate antes ya llévalo el pago a suyo a la linda bueno le trozaste, yo me decía, cortaste y le hice inspiración, poniste ensayo, pero más o menos ahí se va a funcionar la discoteca entonces ella es preparada preparada para irte la equipamiento a cero ayudada ah, ahí más ahora en el mar, va a ser lloros, ya, ya, yo canto más no, pero una vez se condeñan al mar, a laña el matado no, bueno entonces me pretende ya ya lo va a laña que dice que este acá lo va a laña de que te beba un pecho preparada ya ya arégan la plata ¡Ay, me! Se maracapuja, se pura, hey, ve, mamó, ajá, ve, allá de la rapa Aunque en la festiva se ve en noventa y se siga y fuera de la gasta Ay, Lola, ay, negro, ay, guaraní, ay, alejí, se ama Se gustó allá, po, 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 si te vas a hacer mal de sí La que los sukoja que se desmezan ahí cuñacar o pendoñe un día Umi, la cosebre, se mo' suerte, bebá, la se pretende baje esta veré Vendeo y пожereje la ineva de tanto mañero, ay, mi No hay mañero que no se caga, ay, ay, hoy Eh, pues, si te quise, me la besano, ja, 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 ja Uuuh, ah, gorriose marcado Ayúme, ayújú y mañera, beba, chere, y tiño, jame, amenda, ese Upe, ñepo, y rumajo, crea, problema, la ese, profesión, yendo, usted, y sube Ay, ari, este, oñemos, celosa, ya no hay pota, ve, y maja, mamá, moré Lajado, desfarra, o mombo, tantame, hace, en maraca, o yo, capa, y te A, tu, ñepo, pa, yo te digo, ¿dónde está, duro? Ere, eko, mes, ptú, me never,iko, coa, coa, sabio, je, 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 je Si oma, tu, ajita, y talcita, mo Fernando de la Mora del Río, ya pelico Ay, ari, este, oñemos, celosa, ya no hay pota, ve, y maja, mamá, moré Lajado, desfarra, o mombo, tantame, hace, en maraca, o yo, capa, y te Se sonció, aje, sano, dominado, y coan, peu, y che de a een, eva, y que Cuando me paja vea ña, goto una mano a zepe, tu ña 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 yepe. Cuando te vayamos, ¡gaucha y go! Buen día. Buen día. ¿Cómo estás señor? Ahí está, pon ahí, adelante. Yo vengo del Centro de Estadística y Censo. ¡Qué suerte! ¡Ay, qué bien! ¡De yo, mira, bien, viejo! ¡Nada vez más se hace a Censo! ¡Así te dejo! ¡Ay, qué te hace la patrón! ¡Tanto tiempo, mijo! No, 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 señor. Yo soy el censista. ¡Ah, de la dentista! No, no, censista. Estoy haciendo el Censo Poblacional para el Nuevo Padrón. ¡De la sol! ¡El padrón llegué! ¡Me agregó el padrón adulteado! ¡Qué va a bajar! ¡Caichado, perreco, güey! No, señor. Este no va a ser padrón partidario, sino padrón nacional. No, no, no. Si usted es indese de ser reporteño, no hay que pasar y me deja nacional. Bueno, me estás entendiendo. Estamos haciendo, o sea, que se va a hacer el nuevo castastro nacional. ¡Era ser castastro, felañanes! ¡Están asustados! Bueno, yo le voy a hacer algunas preguntas y si usted me puede contestar. ¡Ala, entendés! ¡Mía y él! Bueno, y él, pues, no, entonces. ¿Eh? ¿Usted es el dueño de casa? ¡Claro que sí! ¡Más, está tu pueblo nacido! ¡Eh, ja! ¿La hora de nacen? ¡Sí! ¡Eh! ¿Alegras? ¿Lugar de nacimiento? Cuando tú dices, yo le pongo a la señora, ya, ni si usted me va a contestar. ¿Y por qué? ¡Ah! Una semana, yo nací, güey, ya nací, cuando a ver, ya estén moviendo un poco. ¿Eh? A ver, holandeses, mi señor, no me voy a dar un poco, ¿eh? No, mi mamá, no me voy a dar un poco de discapacidad. ¡Cáufo, no! ¡Hey, no! ¡Las! ¿Vas, ¿viste, ves? Bueno, entonces, ¿cómo lugar de nacimiento vamos a poner? En cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿su nombre? ¿Mi nombre? A la gran serie de secos, la secos, nombre... Resulta que el seco de Nacejo en un día demasiado vaim. ¿Cómo eso de un día...? Ah, mamá, no me dice... Se conoce el primero de noviembre, la mamá nace en mujer a hacer lasañas y más, la mamá nace en mujer antes de la... Que le peto. Ah, que le peto. ¿Pero le hacía espodo? ¿Pero le hacía espodo? Sí, que le peto González, para guayos solteros, sin compromiso, con siete hijos adúlteros. ¿Hanemireko? ¿Hanemireko? Ay, guapamita, no me hice cocinado. No, 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 pero su nombre. ¿El nombre de mí es Mireko? Es su señora. No, 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 y ya le expliqué, señor, que estoy haciendo el censo para actualizar la cantidad de habitantes que estamos en el Paraguay. Estamos viviendo un nuevo... ¿Eso? ¿Eh? El momento del suelo que... que se le dejara a una comida y se le la roba. Bueno... Ay, lo mando y... jodido... Jajaja... Entonces... Y... se le dejara a la... se le dejara a la... está��o, dice, la barrigo, dijo, el alas, alas, a la cáncer. Jajaja... ¿Por qué? Lo mando y dice.... re... ¡Ah, me sabía mi madre, la alas, alas, a la cáncer, a la comida y casi. bueno entonces y de cuántos miembros se compone la familia entonces siete familias cuantos varones tres varones y cuatro varones y cuatro nenas bueno entonces las comodidades heladera 4 a las pintas 4 heladera de marco 4 la de ayude 4 marcarland de la de la guerra no 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 estoy preguntando por la marca de su heladera no no se va poniendo en una heladera peletro doméstico no 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 me puede hacer hielo en deda yo voy a hacer hielo lavarropa Sí, sí, yo lavo mi ropa. ¿Ende le coge lavar ropa? No, no, puede no. ¿Cocina? A veces sí, a veces no. ¿Televisor? Tampoco. ¿Teléfono? Jamás. Bueno, ¿cuál es entonces? Mire, este es el menú preferido con hogar. ¿Va a la TMIU? La TMIU. ¿Yo para? ¿Yo para? Entonces, mi familia, o sea, que mi familia tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que yo para? ¿Yo para? ¿Es el poroto con locro, verdad? No, yo para hoy se come, mañana nada. Bueno, entonces, seguramente ya está ahí. Sí. Y le agradezco por su gentileza. De acá tú che. Bueno, muchas gracias, señor. Hasta luego. No, 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 no. Y te la agradezco. ¿No? ¿Qué? No, mamá. ¿Y se hable, niña, niña? No, mamá. ¿Y el público está bien? ¿Qué? ¿Y el público está bien? ¿Y el público? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Claro! Yo tranquilo, yo Cuando han ido a la nueva, tengo que ver la oportunidad A las seis, a la gente preparada Y ahora ves ahí, tienes que ver ahí Y me ves ahí, años de salto O sea, o sea, o sea, estás alucinado Ahí, de esa, vea Se va a estar en Paraguay Yo, cuando hay que dar de periodista Eso, va a ir a la discutir Cuando hay que dar la oportunidad Digo, y que la hay de periodista Claro, pero si hay que dar Periodista Periodista, con guarda Y mi periodista De pico, y que está el diario De jave, de radio, de televisión De parlante De jave, yo hay cuala, Paraguay De seis meses para con la Ocupación de tierra Ah, esa, esa Ay, que paño, con jueves los mitanos Andi, bueno, y falto ahí con la Ay, paño A los peños, la oye, notan las noticias Mierda y cuata Sí, con 140 hectáreas de marihuana Y me dañe la izquierda ¿Cómo ande yute a hacer esa bomba? ¿Eda? No, me da, se zapata más No Dele, y co, y ya, pues, de mi cueva Y falta, oye, con la periodista La guaraní, me da, para la Entrevista Sí, como la drains Es para la especialidad Es para la zona Mi cueva Mi Ey, me ha venido a acceptor He ¡Jajaja! Sí ¡Deja la cosa muy bien! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¿Dónde estoy entrevistando? ¿Qué hace? ¿Estás ahí con los materiales preparados para el nuevo tiempo? ¡Ah! ¿Qué? No hay nada de ocupar porque no hay nada de ocupar y no hay nada de ocupar. ¡Ah! ¡Pero! ¡Qué emoción! ¡Qué emocionamos! ¡Qué emocionamos! ¡Qué emocionamos! ¡Y qué? ¡Y la gente está haciendo! ¡Documentos! ¡Eh?! ¡Y la gente está haciendo eso! Llego a entrevistar yo, me llevaron a poner la pregunta porque nosotros los campesinos necesitamos guanimo y en ellos, especialmente los obreros creen que pensamos mantener y catujar los verdaderos cambios que necesitan los campesinos, guanimo y en ellos. ¿Alguna idea? Se va a proponer su escuela, esta bien tenido, andas ahí con la ignorante. Este es el año de la abierta. Se va a proponer su escuela, se va a proponer su escuela, maliceas conquistadas. Está bien, me llevo un granito y que no me se vea en la humanidad. Porque alguien te va a hacer una buena pregunta. Y esa locura del colegio, me llevo una buena pregunta. Por ejemplo, si me llevo una buena pregunta, 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 yo le de a mí, me llevo una buena pregunta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasó, Ñelá? ¿Estabas ahí, Ñelá? ¡Es artificial! Con la sanación... ¿Médico? ¿Médico? ¿La situación de nosotros? ¿Pero no estaba aquí... porque yo lo trabajo en la consulta? si no, yo adivino adivino y eh, no sé por qué vamos a hacer ¿como es mi amigo? entonces, mi amigo era mi amigo, mi Intendente era como Lima si, Lima, Santa Rosa que era la vida si, a mi Martín era mi Tente, pero yo tenía una enfermedad de que se me dio Conchilín Esa la sufría Quiero que no hay nada exacto Y tú crees que no hay nada exacto Cuidado Y no hay nada exacto Y es así Exacto Cómo se lo desplazó Entonces es así Queahah O que no hay nada No hay nada Es así Alguien, alguien, no fuera de la calle, ʔ. ¿Peseo oído? ¡Oh, mira! ¿O el intendente? ¡Oh, el intendente! ¡Oh, lo que estaba pasando! Tocase es latuna. Tocase, latuna es atajo y la gente. Las mujeres… Hay que ir a llevar a migesetzt, a mi ejemplo, un búrgano y una Geschäfts mía, ¡Estilo es la intendente misma! El médico El médico Nos abrigo a ver sanación, la verdad, cuando la verdad fue resurrección.